Compañado, buenas tardes. Aquí su servidor Víctor Bugarín de Bugarín TV, Bugarín Live. Aquí con Don Gonzalo Valentín. Aquí estamos en el lindo país de Perú. Es un honor, Don Valentín. Víctor, el honor es mío, hermano. Encantado de estar acá contigo. Llegué y me saludaste. Bueno, nos presentó aquí Don Carlos. Y estamos platicando y tanto como tú a mí tienes preguntas, yo también tengo muchas preguntas. Claro que sí. De todas maneras. Claro que sí. Yo tengo aquí ya dos días aquí en Perú. Veo que la gente es muy orgullosa de sus sangres. Eso sí. Ayer me hicieron un reconocimiento ahí en el otro... En el Coliseo. En el Coliseo. Y yo dije que una cosa que tienen ustedes aquí en Perú, que ustedes pueden llevar atrás sus líneas 80, 100 años, 200 años. Sí, así es. De sus abuelos, bisabuelos. Es algo que no tenemos en México. No, pues no. En México yo creo que más cerca a eso es Manolo Torres. Yo creo que tiene 30 años con sus líneas, sus giros, lo que él sos. Pero de ahí para adelante no hay un gallero de primera que diga que estos gallos son mexicanos. Claro, claro. O sea, yo para mí yo tengo los mejores hatches y los mejores tiros y los mejores giros. ¿Verdad? Pero si yo encuentro a otro gringo que tenga mejor, yo los voto a las chingas de madre. Claro. Así es. ¿Y aquí no? No, no es así aquí. Aquí es diferente, el comportamiento es diferente. A ver, platícanos. Sí. ¿Qué es el gallo peruano? Bueno, el gallo peruano no hay un origen definido puesto que no hay la certeza de la llegada de este gallo como tal al Perú en algún momento de otro país. Lo que hay es los informes de la llegada de gallos vía México, de gallos combatientes del norte, de Francia. Gallos de tipo oriental, con sangre banquivoide también porque eran gallos con mucho plumaje, pero muy grandes. Y que jugaban con armas con cuchillas. Ahora también hay referencia de la llegada vía los comerciantes holandeses, que venían mucho acá, los marinos holandeses. Entonces, traían del Asia, de Malasia, de toda esa zona, traían gallos malayos muy grandes que allá los jugaban con navaja larga. Ahí fue la mezcla de los gallos franceses con los gallos... Entonces, aparentemente, aquí ya había una base de gallos de origen español, porque esto ha sido de origen español, igual que ustedes. Nuestras historias son muy parecidas. Entonces, ya había una base de gallos españoles, pero son de gallos pequeños, gallos ligeros. Entonces, llega primero este gallo de tipo francés vía México. Llega a México primero y de México acá, junto con la navaja larga. Y luego llegan los gallos de Malasia, vía los holandeses. Y se forma este oriental enorme de 12 a 14, 15 libras. Enorme, con mucho aire, que volaba y golpeaba de un solo golpe. Utilizaba navajas muy grandes y que era muy poderoso. Que es el que dominó el mercado de los gallos de navaja peruanos, tal vez durante los primeros 100 años, de los gallos de navaja. Luego llegan aquí las migraciones del oriente, la gente de China, mucha gente de China y de Japón. Y junto con ellos llegan el gallo japonés. El gallo japonés domina un gallo grande, un gallo oriental, muy parecido al chamo de Brasil, el japonés oriental. Que domina el ambiente de pico, con un gallo oriental de 5 a 8 libras. Ese es el gallo piquero que domina el Perú como prácticamente desde principios de 1900 hasta los 60. ¿Qué es la combinación ya que...? Que era un gallo piquero que vino a sumarse al gallo francés con Malayo. Y el gallo holandés. Y el gallo holandés este, ¿no? Que venía Malayoide, que venía del Asia. Esa combinación de gallos llega a 1900 aproximadamente cuando Perú comienza a comerciar azúcar con Inglaterra. En el Perú tenemos unas haciendas azucareras enormes en el norte, donde se produce azúcar de primera calidad. Y comienzan a llegar los barcos a cargar a los puertos del norte, a cargar azúcar. Y llegan los gallos ingleses. Hay toda la historia de un grupo de gallos ingleses que llegan a manos de un sacerdote que se llamaba Pita, que crió a estos gallos ingleses que eran cenizos dorados de ojos azules. Y que los jugaban con espuela, no jugaban con navaja, pero mataban. En esa época las peleas de gallos piqueros eran de gallo oriental al japonizado. La pelea era de una hora, una hora y media. Estos gallos mataban en 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, mataban a los otros gallos. Eran muy violentos, muy rápidos. Y comenzó a llegar esa sangre. Esos son los gallos que los criadores de navaja comienzan a traer a Lima, comienzan a mezclar con estos gallos que te he contado. Esta base francés, malayoide, holandés. Y le agregan el ingrediente inglés que saca al gallo este enorme que volaba, se impulsaba por ver un malayoide muy alto y tiraba un tirazo y era así. Y le da el registro que tienen ustedes en el gallo americano, que les viene del inglés antiguo, porque el gallo americano es un gallo inglés. También le da más casta, ¿no? Le da más casta, lo enciende, pues, ¿no? Le da ese brillo que tiene el gallo banquiva, esa velocidad, ese genio, que no tiene el oriental, que es más frío, ¿no? Más seco para todo lo que hace, ¿no? Porque es un gallo de una pelea larga, sin armas, ¿no? Normalmente con armas pequeñas. Entonces, esa es la historia del gallo hasta el día, pues, de hoy, que hace unos 25 o 30 años empiezan a llegar los gallos norteamericanos. Primeramente de México, vía Bustamante. Bustamante viene acá de visita. La primera vez que vino, vino a mi casa. Llegó a mi casa porque tenía afinidad con el hermano y mi papá por algún negocio químico, no sé, una farmacéutica, no sé qué cosa. Pero llegó por primera vez acá a Perú y nosotros lo llevamos a nuestro galpón de visita, me acuerdo. Y de ahí ya él comenzó a venir y ya comenzó a frecuentar y hacer amistad con mucha gente, ¿no? Y para mí, no para ofender a nadie, pero para mí Bustamante no era partido de primer nivel. No. O sea, él jugaba, él ganó el Inter una vez. Sí. Una o dos veces lo ganó. Pero para mí el Inter, voy a ofender a mucha gente también, para mí el Inter no es primer nivel. Claro. O sea, bueno, tú sabes eso, ¿no? O sea, aquí, Jonathan, él no me miente, bueno, no quiero entrevistar. O sea, allá hay un grupo de gente que son, yo creo que unos 15 partidos que son de primera. Ya. Cascabeles, Magdalena, Carboneras, Valle. Son los que dominan la escena. Mike Reséndez, Mike Reséndez, Chulango de Tijuana. O sea, hay como unos 15, 20 partidos que son de primer nivel. Ya. Tanto por dinero, por cantidad de gallos, por equipo. Por todo, general, así es. Y lo demás son de segundo, de cuarto nivel. Claro. O sea, y Bustamante, o sea, yo no tuve gusto de conocerlo, pero él nunca jugó en un Aguascalientes, un Guanajara. Claro, yo no tengo mayor información. Pero yo creo que aquí entró muchos gallos de él y aquí. Sí, él trajo algunos gallos y algunos dieron muy buen resultado, ¿no? Al cruzarse con los navajeros se dieron buen resultado. Ahora, de ahí, bueno, también vino Excel Bixler, que también fue, bueno, decirle, él sí fue más amigo de nosotros. Mi padre ya falleció, pero mi padre, con mi hermano y mi padre, era que tenemos esta crianza de animales. Bixler era muy amigo de nosotros y venía siempre acá. Él sí comenzó a venir mucho y sí compartíamos mucho con Bixler. Y él nos contaba eso también, ¿no? De los gallos de Bustamante, ¿no? El licenciado Bustamante, que eran gallos que ganaban muy rápido, a veces muy veloces para definir todo, pero que no tenían mucho fondo y que no tenían mucha calidad, etcétera. Entonces, pero, bueno, tú sabes cómo son las historias de gallos, ¿no? Entonces, eso es así. Entonces, en el Perú, últimamente, el peruano siempre ha seguido inyectando asiles orientales. El gallo de navaja recibe inyecciones perennemente de diferentes razas. He utilizado hace 30 años, nos llegaron huevos de Harold Brown, nos llegaron unos giro hatch del señor Harold Brown, que los hemos mantenido hasta ahora. Tenemos un poco de sangre de Johnny Jamper también, de algún gallo que ha venido aquí de Johnny Jamper. Y los marraes del señor que cría, los de Peyton. Del que cría los de Bobby Peyton. Esa sangre tenemos nosotros que la hemos ido mezclando con los navajeros. ¿Esa sangre de navajero ha mejorado tus líneas peruanas y las inglesas? Porque tú tienes tus peruanos separados a tus ingleses. Tengo, no. Tengo los gallos americanos como familia, pero reciben con cruce ya de navajeros, pero regresados al americano. Para mantenerlos en su tipo y en su forma, en sus características iniciales. O sea, yo no tengo varios gallos americanos. Yo tenía una gallina nada más gira de Harold Brown. Entonces la he trabajado en line breeding, ¿no? Sus descendientes, entre ellos medio hermanos. Para ganar parte de la casta. Ahora, ¿ha mejorado la casta en tus animales? Ahora, ahorita vamos a ver lo que es casta. Bueno, vamos a ver, pero para ti, ¿qué es casta? Es el deseo de seguir luchando pese a cualquier tipo de herida, ¿no? Y mantenerse en un combate sin rehuirlo nunca, pues, ¿no? Yo ahorita vi dos gallos que no se, no se, no se, no, estaban lado a lado. Eso es falta de agresividad para mí. O sea, yo digo... Pero nunca se pelearon. Nunca se pelearon. Esos gallos, esos son dos gallos que deberían estar muertos, para mi entender, deberían comerse, ¿no? Yo no, no sé, no son animales. Y ayer vi peleas donde no son animales. O se ponen la tabla en medio. Claro. Los dos quedan así de lejos. Y no más se miran. Sí, eso, 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 yo, mira, yo divido, yo creo que un animal puede ser valiente y mantenerse en el combate, o sea, no correr, ¿no? Y aparte de eso, niveles de agresividad. O sea, puede, hay gallos que se quedan echados y miran al otro y no lo atacan, pero si los atacas, devuelven y no corren, ¿no? Porque uno ve de todos los gallos. Sí, claro, claro. Ahora, ese gallo no tiene la misma, el mismo valor del otro porque el otro gallo que siempre ataca, el que siempre va para adelante, ese es el, a que todo lo que debemos apuntar como criadores. Es, 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 hay dos diferentes casas, yo creo, ahí, que tú te vas, qué bueno que lo mencionaste. Entonces, la casa que, con mi Guillermo Yoli Hatch, bueno, mi Peck Hatch, con Guillermo Yoli Hatch, tienen demasiado casas porque entran, pegan, y luego quieren entrar otra vez. Y se han metido en problemas porque entran, no entran con el hocico, entran pero y no quieren otra vez entrar. No paran, pues, están ahí, ahí, y les muchas veces esperan, los matan. Es una casta. Así es. Segunda casta es un gallo que, nosotros ya jugamos mucho allá en Sunset, en Carpenter, en America, un gallo de, en dos horas, con abujón, todavía, paz, 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 paz. Ese es otro. O en navaja con las tripas colgando, ahogándose, temblando de fiebre y todavía, es que allá, ¿nunca has sido para allá tú? Valentín. ¿Nunca has sido para allá? Nunca. Usted un día te voy a invitar, va a ser mi invitado. Hay peleas allá, se sueltan los gallos, ¿ya? Entonces, el juez cuenta, uno, dos, tres, cuatro, así de rápido, cinco, agarra sus gallos, agarra sus gallos. Se van a las cortas. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, suelten, suelten los gallos, paran de pelear, cuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, agarra sus gallos. Entonces, nunca dejan descansar el gallo. Claro, lo presionan así. Lo presionan, entonces, si ninguno... Ataca. Ataca, la cuenta es para el juez. Ajá. A esa base, o sea... Claro. Bueno, el gallo es un poquito diferente, pero también es más una misma regla. Pero ves gallos de mucha casta. Definitivamente. Me hablas de esos tiempos, estamos hablando de muchísima casta. De muchísima casta. O sea, gallos intercipados, digo... Un banquibue que lucha dos horas herido es un animal de máximo nivel. Yo aquí no lo veo. No. Aquí las peleas, para empezar, y te voy a explicar un poco también por qué no lo vas a ver. El gallo de nosotros, por ser tan musculoso, tan grande, es un gallo que se desangra inmediatamente. No es un gallo que tenga capacidad de... Resiste las heridas con valor, las resiste con valor. Los buenos, ¿no? Porque en todos lados hay buenos y malos hay. Los gallos buenos del Perú, no los gallos corrientes ni los gallos malos que en todos sitios hay. Estamos hablando de gallos de buenos, de primer nivel. Los gallos de primer nivel acá son grandes, el arma es muy grande y el gallo sangra mucho. Es un gallo muy, muy, muy carnoso. Si hablamos de un banquibue, es seco, es seco. O sea, hablamos de un animal sumamente ligero para su tamaño, que no sangra mucho, que no hay donde mucho hacerlo sangrar. Es toda la imagen diferente. De repente, esa misma puñalada al pecho que al navajero lo duerme, al banquibue no lo llega a dormir. Bueno... No lo baja. Con todo respeto, yo no infiero la migración, porque también un gallo, un gallo navajero, también sangra igual. No más... Es que, escúchame una cosa, el banquibue tiene un corazón así. El asil, el malayo, ellos tienen un corazón así. Ellos bombean el doble porque están hechos para resistir la pelea que muele el músculo. La pelea de una hora, dos, tres horas con un redondo tipo bala. Entonces, ellos están hechos para bombear sangre y mantenerse en la lucha, los músculos funcionando, pese a estar lesionados por golpes. Entonces, es muy diferente el funcionamiento de la máquina banquiva que la máquina oriental. Cada uno en lo suyo es bueno. Por eso, cuando tienes orientales... Yo veo el problema de ustedes, por ejemplo... No de ustedes. Yo veo que en los Estados Unidos y ahora en México han aparecido gran cantidad de asiles. Sí. Pero, ¿de dónde han aparecido los asiles? Eso es lo que yo quisiera saber. Porque tú puedes ver un gallo cabezón, arrugado, pata de lima, todo lo que tú quieras. Y pararlo juntos y uno ser un asil de verdad y el otro no serlo. Hay muchos asiles que ya tienen cruzas, que le llaman así, pero ya tienen gallo americano. La mayoría de los que veo son así. Tienen mucho gallo americano que le metieron y se lo sacaron porque no tenían lo suficiente. Claro. O quieran refrescar la sangre. Ahora, para mí el gallo asil, aunque me van a odiar a todo pinche mundo, para mí es un gallo corriente. Es tu opinión, claro. Es un gallo corriente. ¿Por qué? Porque yo he visto gallos de... Otra vez, Jimmy, me disculpa si te voy a decir esto, y también plumber. Pero yo he visto gallos... Jimmy de Cascabeles juega gallos de Cascabeles, de plumber y juega gallos de Lindell. Yo he visto cienes de gallos de Lindell jugar y no he visto uno correr. ¿Y son asiles? No, no. Son los navajeros. Son los penny, con yellow light hack, penny con coven, penny con suéter. Son los navajeros. Y por este lado, por plumber, sí he visto gallos correr. Correcto. No algo exagerado o alarmante, pero sí he visto correr. Entonces, y la mitad de lo del plumber son penny. Son mitad penny con... Y lo que lo hace bueno es el penny. No el otro. No el otro. Correcto. El otro lo que le da es sanidad. Lo puedes jugar con puesta de comida. Claro, más tamaño. Es mancito. Una fuerza. Es más noble. Claro. Manso eso. Es más fácil para cuidar porque no ocupas vaciarlo tanto y es más sano. Correcto. Correcto. Entonces, por eso el asil ha sido un boom. Ha entrado a México. Por esa razón, porque en México no hay mucha sanidad. Correcto. La gente está muy ignorante a cuestión de sanidad. Hay dos escuelas en México que se pelean, que es la que creen en medicamentos curativos y hay otros que creen en preventivos. Preventivos, así es. Entonces, ahora, lo que creen en curativos son veterinarios que estudiaron, pero malamente en la ciudad son para gallos de engorda, que es diferente. Totalmente. Es un mundo completamente diferente. Entonces, bueno, entonces, entra el asil por el lado de los plomers, que primero los traía este, y luego los agarró Genie. Bustamante también tenía un asil, pero Bustamante nunca jugó en primer nivel, pero hubo un momento. Un momento. Gonzalo Sandoval también tuvo con los asiles y fue un boom porque un señor que se llamaba Bush Williamson, él llegó con sus topis con Cohen y cambió completamente la jugada. Antes en México jugábamos, chiábamos los gallos y queríamos que un gallo queblara en el aire y Bush llegó con sus topis y él agarraba el gallo y no lo chiaba, los topaba todos los días. Wow. Por seis, siete meses. Wow. Wow. Todos los días. Eso es completamente diferente. Tenía mil gallos de Junior Bell, que fue un criado muy famoso, y de los mil gallos tenía 150 cuidando y él usaba mucho el biorritmo, que yo creo mucho en el biorritmo, que es un biorritmo del animal natural. Sí, claro. Y esa semana, topaba los 150 gallos, sacaba a los mejores 20, 30 y de ahí escogía para el fin de semana. Para jugar. Y tuvo imparable una temporada, imparable. Imparable. O sea, ganó el 93% de sus peleas contra los mejores partidos de México. Adultísimo, increíble. Entonces, cuando él hace eso, que el gallo, este contrario, se iba en chinga y este gallo lo esperaba, pues estuvo dominando. Entonces la gente prendió eso y luego ya entraron los asiles y cambió todo el juego. Cambió el juego. Y ahorita está cambiando otra vez para atrás. Otra vez regresa. Porque el ego de la gente que quiere que un gallo se leve. Claro que huele, pues, el aire. Entonces ha cambiado un poquito. Lógico. Pero yo sigo diciendo que el gallo asil es un gallo corriente. Ya. Ahora, yo digo, si el asil fuera tan bueno para esta arma, en las Filipinas, que la Filipina está aquí arriba de nosotros en cuestión de genética, hubiera mucho asil en las Filipinas y no lo hay. No hay, ¿no? No he visto mucho en las peleas Filipinas. No veo mucho, no. No veo mucho. Entonces, yo pienso, yo opino, no sé si esté mal, y no sé si ofenden a nadie. Bueno, no sé si voy a ofender mucho. Estas cosas no ofenden, hermano. Es verdaderamente... Si Perú estuviera a un lado de Estados Unidos, sería diferente, sería diferente. Y yo creo que aquí 90% de la gente tuviera gallos americanos. No lo dudes. No lo dudes. Pero como es casi, pues, es más fácil traer un... Estamos al otro lado. O sea, al otro lado. Olvídate, olvídate. Así es. Es muy difícil para traer. Entonces, yo pienso que sí. Y aún así han empezado a traer poco a poquito. Pero por el peso del gallo... Si al Perú no le ha gustado tanto la navaja, si nosotros hubiéramos estado al lado de Estados Unidos, ten por seguro que estaríamos jugando, igual que ustedes, navaja y gafo. Ese mismo gallo. Pero aquí la gente es muy orgullosa. Sí, eso no te lo... Ah, una pasión de su... Ah, que mi tatarabuelo jugaba esas líneas y... Claro, pero mira, yo, con mi hermano, nosotros tenemos animales que ya tienen 21 generaciones en nuestras manos, es mucho tiempo. ¿21 generaciones? Sí, yo creo hace 45 años, yo creo desde que tengo 12 años, mi hermano desde que tiene 7 años, crío gallos, no veo gallos, crío gallos. Yo criaba en el techo. Mira, yo cuando iba, yo estaba en el colegio, era chico, y comencé a criar mi primer gallo, lo cambié por un perro, un cachorro de pastor alemán, a mi vecino le cambié por un gallo en la chacra de mi papá. Me traje mi pollo y lo crié en mi casa. Creció mi pollo y cuando comenzó a cantar, yo vivo en la ciudad, pues en Lince, ¿no? El gallo comenzó a cantar, entonces yo me levantaba a las 4 de la mañana, me ponía mi uniforme de colegio, me sentaba en un ladrillo delante de la jaula de mi gallo. Cuando mi gallo iba a cantar, le tiraba un maíz. Cuando el gallo iba a cantar, le tiraba un maíz. Hasta las 6 y media de la mañana, cuando ya podía cantar y la bulla de la calle se perdía en la bulla de los carros. Ya. Mi madre me encontró, después de 4 meses de hacer esa huevada, me encontró dormido, sentado en el ladrillo, me recogía los puchos de cigarro de mi papá del cenicero y los subía para fumar y aguantar despierto. Mi madre me encontró con 6 puchos y un cigarro prendido en la mano en uniforme de colegio a las 7 de la mañana dormido, sentado en el ladrillo, para que el gallo no cante, para que no lo boten, porque había escuchado que el vecino le había dicho a mi papá fuera en la calle, Pepe, tú no escuchas un gallo en la mañana, en la madrugada y mi papá se hacía el huevón. Y yo subía así, imagínate, ahí tenía 11 años cuando hacía eso, y pantalón corto, camisa blanca. De ahí la locura con mi hermano, entonces por eso te digo, y con mi papá, son muchos años, ya son 21 generaciones de gallos que hemos criado nosotros, y podemos sacar los pedigris, acá sí tenemos eso. Y en México, no, en México, es que el gringo no te da pedigris, el gringo te da un hatch y 20 gallinas hatch, y 10 hatch, pero ese hatch no tiene nombre ni apellido, su mamá no la conoce, su papá, él mismo no lo conoce. Y en 99.9 los gringos son racistas y son rateros y son malditos. Y también el mexicano también, o sea, el mundo de los gallos es así, y en Perú también, Víctor, es igual en todas partes, el partido se juega así en Estados Unidos, en Perú, en México y en la China, es así, ese es el juego de gallos, la gente de gallos es así, se comporta así, es así pues hermano, es el mundo en que vivimos, entonces hay que tener mucho cuidado, por eso es que es muy difícil criar gallos buenos, porque lo que llega a mano uno. Ahorita, la que lleva a mi amigo Carlos, con todo respeto, o sea, el clásico mexicano peruano va a un gringo y el gringo dice, este lote no, porque es mi lote personal. Claro, es el que te quiere vender. Ah, te doy 5.000 por él, está bien, llévatelo, se va alguien, el mexicano, llena todo ese pinche lote, a este lo puedo vender, es mi lote personal. Acaba de ver varios gringos también. Así es pues, entonces es igual, Víctor. Y nos creemos que nos están dando algo. Es que la gente va de buena fe, uno va de buena fe, uno tiene la emoción del gallo, esta afición en el corazón, va al galpón, ve los animales y Dios mío, todo lo que te dicen lo crees, pues, o no, cuando eres nuevo y vas a comprar y todo, llegas a un sitio donde hay 5.000 gallos y te dicen, estos son los míos, estos no, y te da vueltas y después oiga, señor, deme uno de estos, pero es lo normal, pues, no, pero los vendedores a veces se pasa un poco. Te platico una nota, yo era socio de Brian Corcoran, un gringo de Alabama. He escuchado de Corcoran. Tiene muy buenos, yo lejano, suéteres y también tiene ya Blue Face y Kerstons, búlicos y unos blancos también, muy buenos. Y fui a comprar gallos esa vez y fuimos a comprar huililas, son unas cajas que metes el gallo y el gallo queda así. Ya, sí, listo, sí. Entonces fuimos con un gringo que tenía huililas, que hacía huililas y tenía como unas 200 gallinas suercas, todas patamarías. Y digo, esas gallinas que son puras, no, no, cruzadas de 2, 3, 4 líneas. Ya, mezcladas. Y eso, ¿por qué las tiras? ¿Por qué no las matas? No, aquí vienen todos los creadores de Alabama, cuando estaba el boom de suéteres. Claro, lógico. ¿Las compran en 15 dólares? Todas igualitas. ¿25 dólares? Así es, y las venden. ¿Y las venden tríos? Así es, salen en los tríos volando. Claro. O sea. Es así. Y la gente no entiende eso, o sea, a mí la gente me critica porque yo creo que un gallo es puro, y va, que no hay gallos puros. Y, ah, vas con un puto gringo, y te dice, ah, ¿puedo pegar un pure sweater? Imagínate. Y chingas a tu madre. Se lo han comprado al vecino, hermano. El mismo color, nada más. Es el mismo color, pues. Y hay mucho esto en Estados Unidos. Sí, hay mucho, pues. Yo creo que también en México también. También y acá también. En todos lados, como te digo, Víctor. El mundo de los gallos es así. O sea, siempre habrá gente que quiere sorprender, siempre habrá gente sana, siempre habrá jugadores, otros criadores. Es como se mueve, ¿no? Ahora, yo contigo. Yo también atiro a mucha gente muy buena en mi camino de gallístico. Claro. O sea, a Don Manor Otores. Por supuesto. Es la vida, ¿no? Los gallos es la vida, pues. O sea, mucha gente de Valles, a Don De Mo Máines, Jimmy de Cascabeles, que me ha ayudado, o sea, eternamente. James de Mississippi, mi amigo Steve Bassmore, todos ellos me han ayudado mucho. Trevor. En llegar a cuando yo he llegado. O sea, yo he habido, le he hablado por horas a James, pobre cabrón, ya me tiene todo tramado. Pero cuando alguien llega a un buen nivel o algo, siempre es porque ha habido detrás alguien que le ha hablado bien, le ha dado bien, le ha enseñado bien. Eso no hay vuelta que darle. Nadie nace sabiendo. Cuando uno llega a un buen nivel en gallos, es porque ha habido gente que te ha transmitido buenos conocimientos. Porque fuera de que tengas un mínimo de inteligencia, un mínimo de habilidad, porque tienes que tenerlo, porque para estas cosas hay que tener esa sensibilidad por los animales, siempre tiene que haber habido una persona buena que te ha dado buenos animales, otro que te habló bien, que te dio un buen consejo. No todos te dan porquería, no todos te hablan cochinadas. Claro. O sea, hay gente buena. Y las personas que tienen éxito son el producto de esas buenas personas que están atrás. Por eso es que uno debe tratar de transmitir estas cosas en los gallos y no ser mezquino. Bueno, mira, por ejemplo... Hay que tratar de enseñar cosas buenas, porque si no la afición va a morir. O sea, yo me considero criador, no un jugador de gallos. Para mí es importante el nombre, el trofeo. Yo no juego por dinero, no apuesto. Juego así, juego hace 45 años. Gallos en la misma tónica. Entonces, para mí es importante la raza, el animal, la siguiente generación de personas que lo va a seguir criando para que sobreviva y perdure en el tiempo. Eso me importa a mí. De repente a otras personas solo les importa en ese momento tener sus gallos para jugar porque es un entretenimiento. Es tan sana su decisión como la mía. O sea, es tan respetable. Ninguno está mal, no está bien. Ninguno está mal, ninguno está bien, viejo. Son simplemente formas diferentes de mirar las cosas y mirar la vida. Cada quien las mira como quiere y todas las formas son de respeto. Entonces yo veo que los gallos vienen por ese lado y veo que es igual en todas partes del mundo. Ahora que me comentas tú esto así, ligeramente. Edsel Witzler me dijo lo mismo, lo que tú me dijiste. ¿Quién? Edsel Witzler. Witzler era muy amigo de nosotros, venía siempre. ¿El doctor Witzler? El doctor Witzler, sí. Muy amigo de mi papá y venía a mi casa y se quedaba bastantes veces. Siempre que venía estaba con nosotros. Y él me contó eso, por ejemplo, de los saciles. Él me decía, mira, Bustamante tiene unos saciles de estos supuestos saciles que salieron de las manos de Witz, que fueron cruzados por el hindú, que los robó, que le dieron a Jumper, que no sé qué. Pero me decía, esos gallos corrían, me decía. O sea, esos gallos ganaban de dos patadas y dejaban muertos a cualquiera. Pam, pum, pam. Pero donde les daban un tiro, se iban. O donde la pelea se complicaba, se daban la vuelta. Y me contaba que él tenía otros saciles, que él criaba saciles también, pero argentinos. Usaba argentinos, saciles como los que tenemos acá, los que usamos de Argentina. Y que los de él no se aflojaban en las peleas de navaja corta, sino que más bien en la onda duraban. Entonces, él contaba eso acá, porque él venía y siempre lo contaba. Porque hablábamos justo de Bustamante. En esa época estaba Bustamante viniendo acá, trayendo gallos. Habían ciertos criadores que utilizaban gallos de Bustamante. Y el doctor Witzler también venía al Perú en esa época mucho. Y veía lo que estaba sucediendo. Y comentaba, pues, la gente le decía, han venido gallos de Bustamante, han venido gallos de acá, de los Estados Unidos, de acá. Entonces, Witzler nos contaba y nos decía su opinión. Y nos contó de Bustamante eso. Nos dijo, tuvo una época extraordinaria con sus saciles. Que barrió, no sé cómo se llamaba el campeonato este. Que barrió un tiempo, pero que eran gallos que eran altamente eficientes, pero que no tenían fondo. Entonces, yo creo que hay asiles y asiles. Y hay navajeros y navajeros también. Es que el asile es fin. Si yo pongo un asile a pelear con un gallo navajero sin navaja. Desde que una hora el asile lo va a tener en el suelo. Lo va a romper. Lo va a matar de eso. Pero la cosa es que nosotros jugamos una navaja de GAF o de mexicana, de pulgada o de filipina. Y para ese tipo de gallo, el gallo navajero, yo pido que domine el asile. Pero vamos a lo mismo. El navajero no es tan sano como el asile. Es más delicado. Tienes que vaciarlo más. Si lo vacías no tan sano, te da tanta gelatina. Acá tenemos otra opinión. Por ejemplo, nosotros acá, al gallo oriental más bien, lo vemos como siempre traen leucosis, siempre con problemas. O sea, nosotros no lo vemos en sí tan sano. No sé si es por la realidad del gallo oriental que manejamos acá. Yo no he escuchado esa palabra de leucosis hasta que hablé con este Mor, que me platicó de esa enfermedad. Esa enfermedad acá, y muchos la transmiten los gallos orientales, y a veces ellos no se mueren, no se afectan tanto, pero la transmiten y su descendencia sí la presenta. Entonces, la susceptibilidad a tener leucosis. Entonces, mira tú cómo allá ustedes lo ven más como sano, pero yo te voy a decir una cosa. Yo quisiera que tú te remontaras a los que crían en Estados Unidos y les preguntaras de dónde salió el asil. El asil, el puro que creó sus asiles mezclados. Pues supuestamente Pablo los trajo de la India. Yo no sé, mira, ahorita han traído acá de la India, ¿ya? ¿Aquí? Acá, han llegado de la India, una persona muy importante de aquí, que tiene operaciones en la India, de negocios, ha traído de la India, enfermísimos, han comprado al mejor de la India, esos que salen, que huelan, las navajas. No pasa nada con los asiles. Entonces, con... Pero es que si tú vas a las Filipinas, que son los gallos, la gente más delicada del pinche puto mundo. Yo sé. Que hay gringos que no lo venden en un puto filipino porque son bien delicados. En las Filipinas que usan tu navaja tuya, no usan asiles. No, no veo yo cruzados de asiles en las películas que veo. ¿Por qué? Porque... No lo sé. O sea, como es un gallo listo, pero mira, un gallo navajero tiene más habilidad, más casta, más reflejos que un asil. Sí. Y bien vaciado, bien sano, es igual de cortador que un gallo asil. ¿Ustedes juegan qué? ¿Media sangre asil? Media sangre un cuarto, uno un octavo, pero mucha gente juega mucha sangre. Acá nosotros disolvemos más la sangre. Que yo creo que... Bueno, yo, en mi opinión personal, yo veo animales de los Estados Unidos. Bueno, veo Gamecock, todas esas cosas de niño que llegan acá a las revistas. Veo los gallos por las crestas y por los tipos de cuerpos y todo. Noto que muchísimas familias, la mayoría de familias de los Estados Unidos, traen algo de oriental. Todos los que tienen crestas de hecha dicen, pero no hay alguien que diga... Claro. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue y cómo fue? Pero digamos que... Dicen que los cabezarondas son bien hechos de asil, pero a ver, ¿quién dijo? ¿En qué libro está hecho? Exacto. A eso vamos. Un tío me dijo, amigo, que el cabezarondas trae asil, pero es una bozada porque nadie sabe de seguro si deberá traer asil. Definitivamente, pero a la vez también sabemos que los ingleses tuvieron de colonia la India. Y que las inyecciones de estos gallos orientales llegaron primero a Inglaterra que a cualquier otro lado, porque los ingleses fueron los que dominaron ese mercado. Entonces, esos gallos llegaron a Escocia, a Irlanda, a Inglaterra, de donde salen todas las huestes norteamericanas de gallos, porque de ahí llegan, ya muchos tendrían su picotazo, porque lo que se ve es lo que se ve. O sea, si yo veo una cresta chicharo, no puedo pensar que esa es una cresta de un banquiva, de ninguna manera. Es una cresta trilobulada, una barbita muy pequeña, la presencia de las caderas diferentes, más gruesas, más anchas, más amplias, los pechos más redondos, la escasez de pluma, la menor cantidad de plumaje se nota mucho en las líneas de los Estados Unidos. Entonces, yo veo como criador de gallos acá más orientalizados, yo sí detecto las características más fáciles que ustedes. Ustedes detectan más fácil las características banquivas, porque es lo que ustedes manejan. Nosotros manejamos el oriental, entonces yo observo y veo al oriental ahí, lo veo presente, porque estoy acostumbrado. Pero crees que, ok, vamos a lo mismo. No es mucha la sangre. Pero crees que... No creo que para las armas que ustedes juegan sea ideal jugar gallos orientales de media cosa, creo que un cuarto. Creo que deben ser diluidas, creo que debe estar presente porque aportan cosas, aportan resistencia, un corazón más grande, menos cantidad de tripas, músculos más fuertes, articulaciones más duras, pero a la vez contraproducentes para la navaja. Por eso creo que para el caso de ustedes debe estar muy diluido, realmente. Yo creo que con el tiempo va a desaparecer el media sangre así. Ya le encontraron el gallo, ya le encontraron el gallo que lo mata. Eso es así en todo el mundo, acá es igual. O sea, ya le encontraron el gallo que mata al asil, ahorita el asil va a quedar diluido en un porcentaje de sangre y nuevamente van a tener ustedes el navajero, el navajero, navajero. Roberto Springer dijo este año, yo ya le voy a sacar muy poco a decirles ya. Claro, ya muchos ya... Ahora está de modo en los gallo-gallinas en México. He visto, he visto en México, burratrietas, he visto. Este, dominaron en su poquito de allí, todo lo que era Guanajuato. Y con cruce de asila. Mucho así. Y chamo, creo, ¿no? Mucho chamo, mucho gallo-gallina. Y estuvo dominando. Ahorita está así, así, pero en un tiempo estuvo dominando. Se metió un poquito a Guadalajara y ganaba y perdía, como todos en ese nivel. Pero acá en lo que era Guanajuato y los fintes estuvo dominando. Dominó. Dominó, dominó. Y ya todo el mundo quiere gallo-gallinas. Es lo que tenemos los mexicanos y los peruanos también. La moda acá es increíble. Y ustedes son más tradicionales. Claro, somos más tradicionales, pero la moda es la moda. Somos muy parecidos, somos muy parecidos. Ahora, una pregunta. ¿Crees que el gallo peruano sea igual de castudo que el gallo americano? Creo que hay gallos peruanos que tienen casta para pelear con cualquiera. Y como en todos lados, otros que no. Yo creo que sí, he visto gallos pelear, no llegan a esos tiempos, pero he visto gallos pelear 40 minutos sin perder el ritmo de combate, arrancándole las plumas de los bolleros al otro gallo, pelándolo como para comerlo a los 40 minutos y picándole las escamas de la pata. Entonces, los dedos, sí hay, sí hay gallos así. ¿Individuales o familias? Hay familias, porque si no, no habrían individuos. ¿Quién las tiene? Hay familias. Hay varios criadores que crían gallos valientes acá, hay varios, que no serán los gallos mejores peleando, pero son gallos que tú nunca los ves aflojarse. No los ves, pues, dentro de lo que es el tiempo de pelea de nosotros. Pero no son buenos peleando. Saludando la distancia. No, también tienen gallos buenos peleando. Yo no creo que haya esa disociación entre o tengo gallos buenos o tengo gallos bravos, ¿no? Yo creo que el buen criador debe tener gallos bravos buenos. Esa es la meta. Porque en Estados Unidos hay gallos que son muy castudos, pero no son buenos. Como los giros de Brent Tisselin, él me decía, él tenía sus giros acruzados con Brunner Brownheads, que eran unos gallos que tenían patas amarillas y patas azules. Te levantaba patas blancas y patas azules, te levantaba. Dijo, mis giros son malísimos, no cortan, no pelean, pero tienen casta y poder. Los cruzo con mis Brunners, que no son castudos, y es la mezcla perfecta. Víctor, ahí yo veo que hay gente que ha nacido, hay criadores que han nacido para criar el gallo completo, que tienen esa habilidad para sumar todo. Y hay criadores que tienen la habilidad para fijar determinadas cosas, nada más. Hay criadores que sus gallos sobresalen por algo, porque esa es la óptica de ese hombre, no tiene otra óptica, es lo que ven sus ojos y su corazón. Pero hay otros que no, hay otros hombres que tienen la visión para agarrar la visión de este señor y agarrar la visión de este otro y este otro y crear algo mejor que lo de los tres. Pero estas personas son igual de reconocidas, porque tú dirás, el señor Hatch, ¿por qué fue conocido? No fue conocido por ganar muchas peleas, fue conocido porque sus gallos tenían un poder tremendo y una resistencia tremenda que ha servido para que hasta el día de hoy otras personas desarrollen un mejor gallo. Los que tuvieron la visión crearon el suéter, los que tuvieron la visión crearon el hielo bleco, los que tuvieron la visión crearon el límite. Es una mezcla de... Mezclas y mezclas, pero vino de eso. Pero el señor Hatch no hizo eso. El señor Hatch no tenía un gallo como un suéter que huela acá y gana todas las peleas. Nunca lo tuvo. El señor Hatch jugaba buenos gallos, pero de poder, de raza, de fondo. Ahora te voy a decir, pero es famoso el señor Hatch, su número ha llegado hasta ahora y no fue un criador completo. Pero ahí te va, el señor Hatch iba a un palenque, más por decirle, puedes ir al revés, ¿verdad? Y miraba a un gallo que duraba dos horas en drag beat y quería eso. Eso quería. Que para él era el mal corte casta. Así es. Y no tenía suero, el señor suero. Así es. Y veía un gallo que ganaba en diez segundos. Ah, yo quiero corte. Y entonces uno sigue para este lado, uno sigue para este lado. Y otros, como Nesmi, no sé, uy, qué tal raza, qué motor que tiene este gallo, qué corte que tiene este, ¿no? A ver, a ver, y bumbunga, encontraron el camino del gallo competitivo, ¿no? Competitivo, para ganar peleas. Ahí te va. Tú le puedes meter corte a un gallo con la comida, con el trabajo y con el descanso y con la humedad, con el vaciado. Sí, sí, sí. Pero jamás le puedes meter casta a un gallo. No puedes meterle nada a eso. La raza jamás se pone, la raza no se mejora, o la tienes o no la tienes. Yo no creo en eso, que voy a traer un gallo para meterle raza a mi corral. Si tu corral no tiene raza, cómete tu corral. Ahora, cómprate uno con raza. Dices que hay, sí hay gente aquí, creadores que tienen casta. Sí, hay gente que tiene casta. Ahora, vamos a ver en porcentajes. Si tú vas a Estados Unidos a lograr todos los bingos en un... Claro, los pones a todos, ya, claro. Yo creo que el 30% tiene gallos castudos y el otro regular. Aquí, ¿qué porcentaje sería que tienen gallos castudos? Yo creo que también, yo creo que sería un porcentaje así, no un 30%. De un 30% de criadores te podrías llevar una gallina o pedirle un gallo. Porque sabes que todo puede dar problemas, pero sabes que son criadores que no tienen problemas. La gente que se ha llevado gallos peruanos de aquí, y a lo mejor no ganaron de la gente adecuada. No, no. Cuando los cruzaron con gallos americanos, eran con una corradera en Estados Unidos y México. A mí también me da pena decirle esas cosas como a ti, a veces, que otra gente se va a molestar, pero lamentablemente eso ha sido una estafa, ¿no? Es una estafa ahora. Así es. Eso ha sido una estafa, hermano, porque de ninguna manera, de ninguna manera... O sea, vamos a lo mismo que, como aquí te manejas, hay gente de su neta, también en sociedad de su neta. Lo que hablamos, pues, se mueven igual los ambientes en México, Perú, Estados Unidos, la India, China. En todos lados hay sinvergüenzas, hay buenas personas, hay personas que no son nada, otros que no se meten en nada, y hay otros que hacen de todo. Igualito, lo que me estás contando es la misma figura que es más pequeño, y en el otro lado es más grande, es lo mismo. Lamentablemente acá, hoy en día, se juega mucho dinero. Cuando nosotros jugábamos con mi padre, esto, no había... Los premios eran muy, Víctor, de dinero muy escueto. Se jugaba por el nombre. Uno lo que quería era ser el ganador, y yo me he formado en esa escuela. No me he formado en la escuela del premio grande. En mis épocas, cuando yo he crecido de niño, he crecido de adolescente, no se jugaba dinero. El dinero era... Había repartido, terminaba la pelea, el famoso premio, y le dabas a tu preparadora, tú te comías un par de chifas, y se había acabado el premio, y ya no había premio. Entonces, realmente, yo no... Pero hoy en día, que se juega mucho dinero, ha aparecido un nuevo tipo de jugador de gallo, ¿no? Que es el jugador de gallo, el criador jugador. Que no le importan las cosas que estamos conversando, porque él viene a divertirse, su visión de esto es... O se compra sus gallos y los juega, o reproduce los gallos que ven en el mercado. No interesa si corren, no interesa si son valientes o no, si tienen el nivel de agresividad necesario, no importa. Lo que importa es que peguen dos patadas y que ganen una pelea para ir avanzando y llegar a un premio económico alto, muy grande, que se están jugando un millón, un millón y medio. ¿La afición aquí en Perú ha crecido? Mucho, ha crecido mucho. Pero ha crecido más en jugadores que en criadores. O sea, más en participantes que quieren jugar por el premio. Como en México, en México no hay... Yo calculo... Hay muchos creadores en México y no voy a mencionar nombres. En California, hay un creador en California que no voy a mencionar su nombre, pero él cada año le compraba 10 trios a Dean Fair para Cisius Agres. Tú sabes de qué estamos hablando, alguien de California. Eso para mí no es un creador. No, pues, no es creador, pues. O sea, ese iba con Dean Fair. Dean Fair le mandaba 8 o 10 trios. También había uno acá para el sur de México, un creador muy grande, que graba 10 o 20 trios de Dean Fair cada año. Por supuesto. Y reproduce hasta que funcionen y después traes otros. Traes otros. Y se acabó. Ese no es un creador de gallo. Me dijo a mí, Víctor, si era de las Filipinas, un creador muy importante, tiene una cabeza redonda. Dicía, mira, yo saco 100 cabezas redondas puros cada año, los juego todos de espollos y escojo, lo hago para escoger un semental. Un semental. Claro. Y de las 100 gallinas que tengo, escojo 8 gallinas. Claro. Además las sacrifico. Así es. Así es. O sea, dijo él, si yo no mejoro mi familia cada año, no soy un buen creador. No eres, pues. Te quedas, pues. Te quedas. Te quedas atrás. Al ritmo que va la cosa y al ritmo que van las mezclas de gallos y los asiles con esto, con el otro, buscando un gallo de competencia de mucho más nivel, tiene uno que estar encima porque verdaderamente uno se descuida en un momento y te quedas atrás. Te quedas atrás. A veces te duermes en tus laureles, ¿no? Víctor pasa, pues, ¿no? Porque es parte del ser humano, ¿no? A veces te va bien y crees que eres el mejor y unos años que estás todavía, ¿no? Disfrutando ese ensalzamiento y después te viene un bache. ¿Por qué? Porque te descuidaste, porque pensaste que eras el mejor, que tenías lo mejor, que tus gallos son mejores, pero no es así. Esto es una lucha constante día a día. ¿Te dan unas lecciones a veces? Las lecciones de los gallos, las mejores lecciones de vida, te las dan los gallos si es que sabes leerla, sabes entenderla. Mucha gente me taca a mí porque yo digo, cuando yo pierdo, es culpa mía. Claro, así es. Y la gente me dice, no, pero ¿a qué te echaron mejor? No, me vale verga. O sea, yo... Es mediocre echarle la culpa a otro. Es mediocre echarle la culpa a otro. Si yo pudiera agarrar mejores Yale-Legas de Estados Unidos, yo los tuviera. Exacto. O sea, yo tengo acceso a todos los gringos. Ah, bueno. Y los ves tú jugar en sus palenques, en los nervios, en sus casas. Yo lo que tengo ahorita es una combinación de todos mis años, de todo mi conocimiento. De toda tu experiencia, claro. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Chocolato de vainilla? Para mí, eso es lo mejor. Es mejor para... Claro, eso es otra mezcla, otra mezcla. Otro Yale-Legas de mejores. Por supuesto, por supuesto. Yo, con lo que yo lo compro, ellos sacan 150, 200 animales, calan sus sangres. Yo tengo... Yo sí tengo... Yo para escoger mi próximo Gilmore Hatch, yo voy a ganar 20 Hatches. Claro. De los Peck Hatch, lo voy a meter a cuida, yo lo meto a cuida. Si uno se estresa, no quiere comer, va para afuera. Lo va a ser eliminado. Si uno se enferma, va para afuera. Si uno toma mar, va para afuera. O sea... Te mira feo, lo sacas. Si voy a pared y uno llega más estresa, va para afuera. Esa es la única forma. Lo juego y ya escojo mi próximo semental. Así tiene que ser. Así se hace. Porque este gallo que se estresó, va a pasar ese gene a su... Todo eso es... Mira, las cosas malas son más transmisibles que las buenas. Siempre lo malo tenderá a salir más fácil que lo bueno, por eso es que es tan difícil ser un buen criador de gallo. Porque siempre lo malo jala más que lo bueno. Entonces, ese es el trabajo difícil que tenemos entre manos nosotros, los que nos gusta y que verdaderamente nos apasiona criar y tratamos de mejorar no solo por jugar sino por mantener una línea, una familia de gallos, un tipo de animal. Entonces, yo creo que va por ahí. ¿Y cómo ve su futuro aquí en Gallos para aquí? Lo veo bien, bien. Muchísimas peleas todos los días. Acá se juegan gallos de navaja y de pico muchísimo. Pico y espuela. ¿Más se juega pico? Más, más, más. Ahora, ¿ustedes tuvieron aquí un problema con la que hicieron prohibir las peleas? Quisieron prohibir las peleas pero hicimos un par de marchas de 40.000 personas que dimos la vuelta en el centro de Lima, hermano, que no nos pasaron en la televisión porque la televisión no nos quiere ni ver pero fuimos pues 45.000 personas que han marchado hasta por votar el gobierno y nunca han ido tantos. Con eso te digo todo. Nunca ha habido una huelga tampoco con tanta gente como la que fuimos los galleros. Entonces, acá hay una afición muy dura, muy arraigada. ¿Se calmó? Se calmó, no se calmó, están todo el tiempo están acechando, en este momento están queriendo meter en Chile, están tratando de pasar en el Congreso la ley de que los animales son sintientes, ¿no? Han hablado de que los pescados, imagínate pues hermano, o sea, ahora el pescador, ¿cómo vas a tratar el pescado? Habrá que sacarlo, abrazarlo hasta que muera, alguna cosa de esas, o sea, es una locura, ¿no? Es una locura que no tiene ningún tipo de sentido pero todo el tiempo están aquí tratando de prohibirnos pero les damos batalla, pues. Cuanto más seamos es más fácil defendernos, pues ¿no? A mí se pasa una ridiculez que quieren defender un animal exterminándolo, desapareciéndolo de la faz de la tierra, eso es lo increíble. Pero 99.9 de los que son animalistas creen en aborto, creen en matar un bebé de nueve meses en el vientre en California. Pero por supuesto, no hay ninguna duda. Es normal, es aceptable querer matar un bebé en el vientre antes de nacer a los nueve meses en California pero es algo malo matar a un gallo. Imagínate y voy a algo más, estas personas cuando prohíben los gallos los decomisan y los matan. Los matan. Entonces, ¿dónde estamos? Ellos matan por sus creencias, ellos sí matan. Ellos sí matan por lo que creen y les parece lo correcto. Ellos sí matan. Aquí vemos una plaza de toros y un palenque para que veas. Así es. Eso es nuestra tradición, nuestra cultura. Están en el pasto. Somos hispanos, no somos anglo, hermano. No somos anglosajones. Somos hispanos. Esta es nuestra costumbre. El inglés, mire hermano, yo te voy a decir una cosa. Los anglosajones es una cultura que ha desarrollado todas las razas de combate. Gallos de combate, perros de pelea, todos los animales de pelea, hermano, han salido de Inglaterra. Todos los perros para pelear, todos los gallos para pelear. Ahora ellos traicionan a sus propios animales. O sea, por cientos de años los traen y ellos mismos los matan y los eliminan. Entonces, eso es ser una persona que quiere a los animales. O sea, eso te parece lógico. ¿Con el aborto? Imagínate, no, te digo otra cosa. Hay un doble rasero en Argentina ahorita. Han querido pasar una ley. Mira, no gallos, no rodeo, no todo, pero el dobo argentino sí puede cazar jabalís. ¿Por qué? Porque el perro es el perro de Argentina, el perro entonces no puede prohibir al dobo argentino porque si no sería como cortarse una pierna. Ah, entonces gallos no, pero el dobo argentino sí puede seguir mechándose con un jabalí y con un puma y peleando y cazando y matándose, pero el gallo no puede. Entonces, ¿cómo estamos? Entonces, ah, el perro no le duele, al jabalí tampoco. Ah, a los trogallos sí les duele, pero a ellos no les duele. Entonces, muchachos, doble rasero, hermano, doble rasero. una mujer chaca de fresa en España o en la que tú quieras en los Estados Unidos, o sea, con su voz aguchi de piel, pero va a la marcha, va a la marcha de animales y sale embarazada y a los ocho meses mata a su bebé. Pero por supuesto, no hay, o sea, Víctor, ha salido ayer en el periódico una foto de un hombre muerto en la calle y su, un hombre, un indigente muerto y su perro sentado al lado, ¿ya? igual de pulgoso que él, igual de hambriento que su amo, o sea, pero si tú ves Animal Planet, pero si tú ves Animal Planet, si tu perro tiene pulgas, si tu perro no come gils, alimento gils, no estás capacitado para tener un perro, pero yo veo a ese hombre muerto en la calle que ha compartido, ha comido la misma basura que su perro, se rascan las mismas pulgas y garrapatas que su perro, duerme en el mismo cartón de su perro y uno ha defendido al otro tanto de los perros de la calle como el otro de los zampones de la calle y los malos hombres de la noche viviendo en un basural, ¿tú le vas a decir a ese señor que no tiene derecho a tener ese perro? ¿o le vas a decir a ese perro que no tiene derecho a tener ese amo que ha escogido? Es que el problema es tú, si eso es ser. Lo que no entienden toda la gente que los animalistas para ellos es un mundo perfecto, es un mundo que no puedes tener perros en tu casa, no puedes tener caballos, la gallina le duele poner un huevo, he escuchado a unas españolas decir que la gallina la violan los gallos y que sufre al poner el huevo, entonces estamos hablando de personas que no han sido educadas correctamente, que están alejadas del mundo, de la realidad, del campo, de dónde sale la comida y yo creo que los niños ahora creen que la hamburguesa sale del McDonald's, pero la hamburguesa sale de un toro y se cría en el campo y hay una mamá, un papá y un niño que lo crían y que viven de eso, entonces yo creo que estamos por mal camino, nosotros los galleros estamos llamados a abrirle los ojos a los demás, hablarles y enseñarles, hay que explicar un poco que esto no es un asunto de timba, es un asunto de corazón, tú amas tus animales, pero los amo porque soy su esclavo, a mí cuando me dicen eres un desgraciado, ¿cómo voy a ser un desgraciado? le digo yo me levanto a las dos de la mañana cuando mis pollos gritan para ver qué está pasando en el corral, salgo a la una de la mañana a repartir alfalfa para que coman en la mañana, ¿cómo me pueden? soy un esclavo de mis animales, los adoro, no sería así, si a mí me hablan de prohibir los gallos, me mudo a donde hayan gallos porque yo no puedo vivir así, no podría vivir sin esto. Te platico una doctora, mi padre en base de cáncer era de rancho, y ellos nacían un becerro, una becerra, iban y estaban allí, cuidaban a la vaca, crecía el becerro, crecía el becerro y llegaba un punto que había que comerlo, y lo sacrificaban y lo comían, y lo habían criado y lo habían cuidado y lo habían amado, pero esa es la vida, es la vida, es la vida, y la gente se ha alejado de esa parte de, voy a pagatonas y no piensan ni, ahora, es carne, pero ellos no saben de qué es, ni de dónde salió, los veganos y los animalistas, para hacer una hectárea de aguacate, primero tienen que limpiar el terreno y matar todos los conejos y ardillas, todo, no queda nada, y luego le echan veneno para matar todo lo demás, no queda nada, ahora, cuando tú ganas ese aguacate, ahora tienes que tener un chingo de traer abejas, 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 para polinizar, polinizar, y luego matas las abejas, las matas, así es, y luego ganas esos aguacates y los pones en un camión echando humo, a un avión que va a echar más humo, así es, y luego los trabajadores que van a piscar ese aguacate, comen carne, o sea, todo es una combinación, no te puedes alejar, no puedes, de la realidad, de la verdad, de la naturaleza, la naturaleza, que eso somos, así hemos evolucionado, estas personas, no se dan cuenta de dónde salimos, qué somos, cómo hemos evolucionado, parece que, no sé, no hubieran ido al colegio, no hubieran estudiado, pero ya, tú fíjate, Inglaterra ya presentó la vez pasada la carne hecha con una impresora, va por ahí, o sea, elimina el ganado porque llena la atmósfera de metano, pero no eliminan la fábrica de acero que tienen, que es una chimenea que está echando humo hace 60 años sin parar, hermano, de una forma monstruosa, hay cosas atrás, hay dinero atrás, hay negocios atrás, mucho negocio, vamos a hablar del COVID, los mismos que te dieron la enfermedad, te dieron la cura, claro, así el negocio millonario, a mí la gente me atacaba porque yo, un día no me quedé en mi casa, yo traía COVID, fui con mi madre, la abracé, la besé, madre, déjate vacuno, yo no me quería vacunar, o además se río, ni peleaste el final, hermano, laguna, no creía en eso, yo no me puse vacuna, yo tengo ahí un papel que dice que me vacuné, pero es pura, así es, olvídate, el dinero, está detrás de todas esas decisiones que no son las correctas, yo hago la dieta keto, para mí es una de las dietas más sanas que hay, y los medios los han tecado, ¿por qué? porque la dieta keto no puedes comprar nacho dorito, no puedes comer coca light, no puedes comer galletas, no puedes comer todas las chucherías, que es lo que quiere el gobierno que tú compres, que compres, la masuja marucha, es lo que quieren que compres, y en una dieta keto ocupas comer carne, sana, comer grasa, queso, por supuesto, cosas limpias, limpias, pues sanas, no procesadas, no llenas de bolería, hay muchas cosas atrás que no entendemos, mira, yo te voy a decir una cosa, detrás de los albergues de perros, está el negocio del alimento de perros, porque es muy sencillo, hermano, los ingleses nuevamente, que dijeron, pues, tenemos un mercado que es el de las mascotas que están en las casas, que van a comprar una cantidad de alimento, ahora, ¿cómo le damos de comer a los que también sean clientes? los perros de la calle que no tienen dueño, comenzaron los albergues de perros, recoge todos los perros de la calle, recoge todos los gatos de la calle, ahora tú vas a la clima, hay una señora que tiene 80 perros en el techo de su casa, ¿qué hace? compra bolsas de comida, el otro tiene 60 gatos, ¿qué les ha de comer? no, no cocinan en ollas, todas son bolsas y piden que les donen bolsas, entonces, ahora ya no solamente el mercado, es el perro que tú tienes en tu casa, que es tu responsabilidad de comer, no, ahora también, ellos están vendiéndole comida a los perros de la calle que no tienen dueño, un dueño para 100 perros, un dueño para 100 perros, ¿y quién? y los sonsos que están alrededor, ni tengo 80 perros en mi casa, ayúdeme, tú le regalas una bolsa, no le regalas un kilo de camote, le regalas una bolsa de comida, media bolsa de comida, otra, porque así se están moviendo, entonces el negocio de la comida de perros, yo he visto gente con sus perros, con guantes, por Dios, o sea, que le hacen cumpleaños, le hacen pastel a sus perros, yo quisiera preguntarle al perro, hermano, qué opina de tener casaca camuflada, gorro, anteojo, o sea, yo quisiera que hablara, yo quisiera que, por Dios, es perro, tiene que tener su amor para otro, disfrazado, yo, cuando mi padre iba a sacrificar ese ganado, yo soy de campo, había un respeto, un amor sobre ese animal, porque te daba de comer, yo tengo perros, a mí, respeto, yo cuando como un pedazo de carne, yo le doy el respeto a Dios, le doy gracias a Dios por ese pedazo de carne, a esa vaca que vivió para darle mi vida, es un respeto, así es, yo puedo, porque es una academia de vida, Víctor, yo peleo con todos los galleros en Estados Unidos, porque es una puta pandemia, una pandemia, en México, en Estados Unidos, es una, es una porquería, la cantidad de peleas que venden, de que le echan para atrás alguna pelea, así, llama toros, no llaman toros, que vas por la pelea de dinero, un partido que no lleva nada, le das una plata, y llevas un gallo barriolado para que no gane, le chica la navaja, queban las costillas, pero exigimos que ese gallo sea fino y saca astudo, y si no saca astudo, lo matamos a, así es, y nos amputamos, así es, pero otros, van y le queman las costillas, así es, se la rompen, hermano, a propósito, así es, para hacerlo perder, es una babosada, increíble, es una falta de respeto, a mí, mira, mucha gente me ataca a mí porque yo, soy muy baboso para decir las cosas, no, yo te veo, yo siempre te veo porque eres bien francón para las cosas, eres francón, y yo también tengo ese tipo de personalidad, y también acá choco a veces con mucha gente porque las cosas las digo como son, no me quedo callado mirando, lo digo, así como tú le dices, oye, esto no me parece, no me parece, pues así es, entonces hay personas que tenemos la personalidad de nosotros que decimos las cosas de frente y pienso esto, lo digo, otros no, pues hermano, se quedan callados la boca, prefieren no decir nada. Aquí viene mucho que venden pelazos, también, sí, y ahora no tanto, cuando yo estaba más chiquillo, sí mucho, 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 había mucho problema con eso, mucho problema, hoy en día es más difícil, ya, hay gente que siempre lo hará, pero ya están más, ¿qué pasaba? como los premios eran pobres, lo hacían mucho, porque al ganar el premio no ganabas mucho dinero, pero hoy en día si vas a ganar 100 mil dólares, no quieres perder ninguna pelea, porque si le vas a apostar 5 mil soles o 3 mil soles al gallo en contra, bueno, puedes apostar más, no hay más volumen de dinero, no sale a cuenta perder la oportunidad de ir por 100, por 5, ya pagaste mil para entrar, no sé. Yo peleé con un gringo, estamos discutiendo, y decía, es que es negociar, es un, pero es que estás mal, es que yo te hago subida por ti, y estás ancho. no es negociar, no es así. O sea, eres un puto ratero, le dije, yo sí le dije, eres un ratero, no tienes huevos, porque cómo vas a hacer tu cabello que pierdas. No es así, así no va la cosa, así no va, por lo menos, para ti y para mí, no va así, para ese señor, sí, él tiene otros niveles de moral, otros niveles de cariño por el animal, lo verá como un negocio, no lo verá como lo vemos nosotros, pero para mí no es así, para mí no es así. para mí no es un negocio, pero yo de aquí vivo, de aquí con mi hija, y mis hijos, pero yo le tengo un respeto a ese animal, un amor. Tú puedes tener un negocio que quieras, pero respeto es la palabra, con respeto por tu animal, si tú trabajas con el animal, con respeto, mira, eres una persona, pues, de primera. le puedes decir que yo lo robé, o que le vendí un animal mal, si alguien me compra un trío, y al año me dice, ¿sabes qué? no me gustó el trío, ¿por qué no te gustó? escéreme tu rancho, cómo se atreve, la trayera, está limpia, ok, es tu nombre, pues Víctor, es tu nombre, y a ti te preocupa tu nombre, claro, hay personas a las que no les preocupa, su apellido, su nombre, su padre, que, o sea, no les preocupa nada, o sea, no les interesa, es básicamente un asunto de tener unos dólares en el bolsillo, o no tener los dólares en el bolsillo, a ti te preocupa, a mí también me preocupa, mi nombre, mi reputación, yo sí creo en eso, mi padre me ha criado así, entonces yo no, no puedo ser de otra manera, pues, es así, yo tengo esa escuela, tú también, tienes ese ejemplo seguramente, tu padre, hombre de campo, normalmente hombres, trabajadores, rectos, derechos, qué palabras, que quieren a los animales, que quieren a los animales, nunca le escuché echar una mentira, una viga, o decirme chiné a fulano, igual yo, mi padre, un hombre totalmente hermano, de respeto, de educado, de trabajo serio, una persona derecha, entonces, cuando uno tiene ese ejemplo, uno trata de seguirlo, a veces no, no serán iguales, pues las personas somos diferentes, pero siempre tenemos ese modelo, y ese molde, que es el que tratamos de mantener para todo, para la vida, para el gallo, para el trabajo, para el juego, para lo que sea, pues no, un hombre es como es, en todas las circunstancias de la vida, en todas, no hay un, que es bueno en los gallos, y es malo en su vestu, no, un hombre es como es, creo yo, en todas las circunstancias de la vida, que le tocan vivir, es como es, ¿tus hijos son galleros? tengo una hija, nomás, de 8 años, he tenido mi hija de 48, soy abuelo, papá abuelo, pero, ¿te encuentran las pollitas? ¡Ah, la pollita hermano! salió la pollita de brazo, dime un amigo, digo, la carne fresca, la carne fresca, le decís, no más que el hijo político, sea gallero, ya no, ya no me queda otra, hermano, que venga alguno de los de por acá, algún hijo de los de por acá, para que caracho, se case con un gallero, poder dejarle mis animales, a mi hija, porque mi nieto, de todas maneras, va a salir uno, de todas maneras, que va a salir gallero, de todas maneras, así que ya, pues no, imagínate pues hermano, pero, así es la vida, pues no, ¿crees que vaya cambiando aquí la gallística, aquí en meter más animales americanos, o no crees? Creo que ya está en, en el máximo de nivel de gallos americanos, porque ya hay mucha gente que cría gallos americanos, con un puntazo de navajero, y compiten con esos acá, ¿pero americanos 100% no? ¿ahí todavía? Sí, hay algunos que han traído algunas estirpes, de más alzada, me imagino que las que llevan para Filipinas, ese tipo de gallo más largo, con más alcance, sí, hay algunos que juegan, y otros que juegan con un cuarto de navajero, ¿no? Y tres cuartos de americano, media sangre, ¿no? O un cuarto de navaja. ¿Y no dominan? Yo te voy a decir una cosa, que he visto y he notado en esto, cuando llega una línea a veces nueva, y sorprende, y se produce un mestizo, de muy buena calidad, que domina, ya los criadores de acá lo miden, y le encuentran el gallo que lo mata, o sea, tú podrás hacerla una temporada, o dos, pero sí te digo que el peruano es bien hábil para eso, para medir cómo mato a ese, o sea, allá el señor ha venido, totalmente malintencionado, ¿qué cosa es eso? Que ha traído sus magraes, los ha cruzado con los navajeros, y le ha salido ese, ese mestizo de combate, a uno, que está reinando en la cancha, pues yo te digo que en un par de temporadas, la cancha lo espera ya de pecho, porque la gente ya se da cuenta, o sea, esa habilidad, ahí acá yo creo, muy marcada en la gente, es muy, tiene muy buen ojo para poner el gallo que contrarresta al otro. Ahora, una pregunta, y también se lo ofender, claro, aquí tan atrasado, yo pienso, 40 años en cuestión de medicina, de crianza, de cuidar el gallo, de puntear el gallo, aquí no saben nada, yo vi dos gallos ahora que no pelearon, con el pico abierto, sin condición, habían dado dos vueltas, y ya estaban abriendo el pico, no sé si por estrés o por falta de condición, pero estaban abriendo el pico, de una manera pues extrañísima, sí, eso te reconozco yo, acá no ha habido el nivel de tecnificación, que hay, que tienen ustedes, que tienen los norteamericanos, aquí no saben nada de paseado, ni de flachar un gallo, ahora ya hay alimento, se prepara, no todo, o sea ya hemos avanzado, sí, no estamos ya tan atrasados, sino justamente por la influencia de ustedes, y de los Estados Unidos, hemos avanzado, y hemos mejorado, en ese sentido bastante, pero sí hemos estado bien atrasados, aquí no usan pechero de aquí, ¿cuáles son pechero? o donde el palo, donde el duro hombre es gallo, ¿no los usan? no, no, por el origen oriental, ¿pero por qué? no se usaba, tú sabes que mi, mi papá, mi papá fue uno de los que, acá los gallos, mi papá fue el primero acá en usar los, mi viejo fue el primero en hacer alimento balanceado, para gallo, mi padre era soternista, nutricionista, y comenzó con los revolcaderos también, y acá no se, el gallo de navaja se trataba de otra manera, mi padre, ¿cómo movía sus gallos? mi papá tenía 80 casillas, 12 revolcaderos, que son, casillas son como, casilleros de un metro cúbico, una casilla donde vive el gallo, si es como un cancel, así es, un cancel, como para lo que ustedes es un cancel, 12 revolcaderos, que son unos corrales de, 80 centímetros de fondo, por dos metros de largo, con guano, arena, y humus mezclado, que se vuelve una cama, donde los gallos se bañan, que es para revolcar los gallos, y unas jaulas grandes, en un sitio donde estaban las gallinas, entonces los gallos, mi papá los movía, dos días estaban los gallos, en las jaulas, en los canceles, dos días estaban los gallos, en los corrales, donde circulaban gallinas, para que se alegren, y para que se distraigan, y para todo, que habían plantas, flores, o sea, era un ambiente así, y dos días en los revolcaderos, donde se bañan, entonces mi padre rotaba los gallos, 24 gallos diarios, 12 en la mañana, 12 en la tarde, durante todo el año, haya muda, no haya muda, y eso acá no se hacía a nadie, claro, entonces eso allá, yo veo que ustedes, los norteamericanos, mueven los gallos, que al tipi, que allá, que acá, en los gallos de pico también, ¿no? Aquí no hay tipis. No hay tipis, pues hermano, nosotros nuestras extensiones, son pequeñas, criamos en galpones pequeños, yo vivo acá al costado, mi casa tiene 3.300 metros, pero ahí hay, pues este, cuatro casas, de mis hermanos y nosotros, hay cuatro caballos, hermano, y ahí están los gallos, entonces, criamos en espacios reducidos, yo quisiera, antes criábamos en una chacra grande, con mi papá, pero ahora en un espacio reducido, y la mayoría que en el Perú, no son, no tenemos esa filosofía, de criar los pollos, así tan lindos, o sea, tan sueltos, como los crían los norteamericanos. O sea, ¿tienen los palos para dormir? Palos para, no, en los canceles, no usamos palos, afuera, en los corrales, donde crecen hasta los siete meses, que los tenemos libres, si tenemos pues, varas, palos, todo para que los gallos vuelen. ¿Por qué no ponen palos para dormir? En los corrales, no ponemos por el, creo que es por el tamaño del gallo, no se suben, son, tienen un poco el cerebro del malayo, ese del suelo, pues, o sea, no les gusta, pero yo, yo no, mira, yo mis voladeros, si tengo mis palos acá, o sea, yo tengo mis corrales grandes, donde entra un hombre de altura, así, ¿no? Y así de anchos, y tienen un palo a esta altura, y los navajeros suben y bajan, y ahí duermen, ¿no? Pero en los canceles, no, pero en los voladeros, sí, tengo los gallos, vuelan a un metro diez, hasta los palos, hasta un palazo así, ahí suben los gallos a dormir, porque aquí, yo estaba andando con Carlos ayer, pero muchos no, ayer iban para pelar de dinero, y se perdió, y el gallo no podía caminar, el guillero, Carlos no puede caminar el gallo, pero aquí no hay nada, o sea, yo cuando juego un gallo, o sea, yo uso trailer, controlo la humedad, controlo la temperatura de la trailer, aquí no, no, yo aquí en el día, mantengo la luz apagada, lo saco a dos horas, lo voy a poner en excremento, ustedes son muy técnicos para eso, para eso, muy, muy técnico, saco el gallo que me llama la pelea, lo pico con misión, le doy mis gotas, le enseño un gallo, lo chillo poquito, le pongo una gallina, este, otra vez cuando voy a, ¿y aquí no hace nada de eso? Nada, yo, absolutamente, y te digo una cosa, eso también ha ayudado a que tengamos un gallo muy, muy, en muchos sentidos muy rudo, porque, no se le da mucha, mucho acabadito, sino más bien, el que gana y juega bien, es porque es bien bueno, entonces no es porque lo has tratado tan bien, de repente, o sea, aquí te han atrasado 40 años, jamás, como te voy a discutir, pues Víctor, eso es definitivo, te lo digo, o sea, no estamos de ninguna manera al nivel, si tenemos toda la afición, tenemos todo el ímpetu, tenemos todas las ganas, todo, pero hemos estado atrasados mucho tiempo, para ustedes han estado, están cerca pues, de los gringos, y eso les ha ayudado a transmitir la tecnología, a ver, a aprender, de gente bien tecnificada, nosotros acá hemos estado un poco aislados, y navajeros como el nuestro, no hay otro acá, entonces éramos un lunar, no había mucho que ver, no había internet, no hay, entonces, uno mismo, entre uno mismo, un universo pequeño, que no es el caso de ustedes, que después el gallo de ustedes juega en todos lados, en Estados Unidos, en México, en Filipinas, Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, vaya a saber, ¿ya ha cambiado mucho el modo de cuidarnos en México también? Sí, así veo, así veo, que ustedes también tienen, ya los tienen, tienen un nivel de técnica, de tecnología, aplicado al gallo de pelea, muy alto, acá no tenemos, acá está comenzando, a ver eso. Y todavía estamos atrás de los gringos, todavía los gringos siguen siendo los más avanzados, ellos tienen unas manos para sentir un gallo, o sea, pero mira una cosa, la escuela del gringo, el gringo es el inglés, el gringo es el inglés, que vive en América, y ha llegado con su gallo, ese hombre no es un hombre como nosotros que conocemos recién al gallo, estos hombres vienen desde Inglaterra con gallos, esta gente traen la sangre, en la mano, en el ojo, por eso el gringo es tan vivo, yo estoy seguro que el gringo no vende sus gallinas de cría, yo estoy seguro que el gringo nunca te dará un pedirí, porque no le interesa que sepas cómo es, el gringo te dirá, cruza al padre con la hija, cinco veces y siete veces, para que tengas lo mismo que te he dado, sí, pero lo que tú me has dado, de repente no amerita que ser cruzado cinco veces con su hija, porque es un gallo, pues será jacho, lo que quieras, pero yo creo que un gallo para ser cruzado cinco veces con su hija, debería ser, solo lo reservo para un fenómeno, por lo menos en mi caso acá en el Perú, jamás hago un cruzamiento de esos, a menos que sea un animal excepcional, de una familia excepcional, pero ellos lo recomiendan como tomar desayuno, o sea, veo que todos recomiendan, sí, me compras un trío, me compras tres gallos, y ahí veinte gallinas, los cruzas, y ahí con las hijas, y ahí con las nietas, y mantienes la pureza, pero la pureza de qué, la pureza de lo que compraste, qué habrás comprado, darán la mitad de ganadores, 30%, entonces, inbride padres con hijos, con cosas que son mediocres, veo eso, por ejemplo, la base, la base, la base, la base, pues hermano, pero yo, vamos a lo mismo, la base, tú arrancas con algo mediocre, mediocre, inbride al mediocre, pero te vas a hacer una cosa, igualito, la pata verde, pom pom blanco, puta lindo, seguro, no lo dudo, alita larga, papapá, kikiki, no lo dudo, pero calidad, como si es mediocre, lo que te han vendido, inbride, ¿a qué estás haciendo? al mediocre, a ese gallo que te han vendido, esas gallinas, son de reglamento, no tienen ni siquiera, BMI, te la voy a cambiar, aquí están ustedes, su base de aquí, no es casta, rapidez y peso, la casta, claro, no, este es otro gallo diferente, pero tu base no es casta, nuestro gallo no es un gallo de lucha de fondo, como los de ustedes, no, no lo es, y eso es lo que yo les peló a ustedes, es que es otro tipo de circunstancia, o sea, nosotros hemos escogido criar ese gallo, por la realidad de nosotros, es la realidad de nosotros, es el tipo de gallo, ahora te digo una cosa, no hemos tenido un universo, al cual recurrir para, es que no tienen aquí, no tienen aquí, ¿a dónde vamos? ¿dónde está el otro navajero peruano, para traerlo, y para marcarle, y para intercambiar, entonces tú tienes que entender, que acá, es ese pequeño núcleo de animales, extraños en toda Sudamérica, porque en todos los alrededores, se pelea gallo de arma corta, o piquero de espuelas, entonces, este pequeñín grupo de navajeros, ¿qué tenemos que hacer? Métele asil, métele malayo, trae americano, porque no hay otro navajero, métele otra sangre, pero tu base sigue siendo una base equivocada, para casta, pero no para esta navaja, para tu realidad, si es una navaja, pero yo veo acá gallo, a mí no se me ha morrido un gallo en 15 años, hermano, se me ha morrido un gallo en 15 años, entonces, no puedo hablar de que falta casta, pero vas a Filipinas, y ves navajas con gallos, con navajas largas también igual, pero mucho más rápido, mucho más cortadores, es otro tipo de gallo, pues es otro tipo de pelea, pero la misma arma, la misma arma, pero otro tipo de animales que la usa, porque en la India usan navajas también de este tamaño, y pelean esos gallazos así, y se matan al toque, pero también es una navaja así, pero no es el gallo de acá, ni el gallo de Estados Unidos es de acá, somos diferentes, o sea, tú lo ves al tuyo, en lo tuyo, es un gallo que tiene que ser así, porque una pelea que llega a dos horas, que llega a una hora, que llega a una hora y media, es una pelea de fondo, y no ha vuelto a quedarme, eso aquí, en cualquier parte es una pelea de fondo, y aquí es una pelea de dos minutos, acá no duran las peleas una hora, no duran, los gallos terminan muertos, porque no llegan, se mueren, se mueren, se mueren, o se desangren, se privan, se mueren, o sea, quedan fuera de combate, ahora que no tienen casta, no tienen casta de repente para pelear con una navaja corta tres horas, no lo sé, habría que probarlos así, pero lo que sí, los de ustedes son gallos de fondo, sí, porque así han sido seleccionados, son gallos de gaf, gallos de fondo, gallos de arma corta, gallos de fondo, vamos amigos, yo juego un gallo hatch, con un gallo español, en una navaja de esponador, pues el español lo va a masacrar, le va a fracturar el cráneo en cinco minutos, pero a lo que yo voy, que tu arma es como la dama filipina, el único problema, yo veo aquí, es que tus gallos pesan ocho libras, nueve libras, diez libras, y un gallo, o sea, ¿cómo te bota yo un gallo de Steve? Yo te voy a decir una cosa, un gallo de Steve, pero pesan cuatro libros y media, no, y sabes que Víctor, bueno, a veces da pena decirlo, pero hay mucha gente en los gallos hoy en día, que lo único que está esperando es ganar la pelea de tres patadas, no les interesa más, y eso hace mal para el espectáculo, eso está sucediendo por los altos premios, de 100 mil dólares de premio, un millón de soles en premio, un millón y medio para repartir, entonces, hablamos de mucho dinero, y eso ha maleado un poco, y ha hecho aparecer en exceso, entonces, a veces uno va a los gallos, en una tarde de gallos, y ve esos dos gallos que están ahí, que no se agreden, pero esos no son los gallos, pues, que representan al gallo de nosotros, eso es lo peor de esos, de los gallos de navaja, yo me imagino, eso es lo peor que puede ver, para mí como gallero, eso es lo peor que puedo ver, eso en dos gallos de navaja, para mí eso es lo peor, y hay gente que no tiene esa exigencia, sino está esperando ganar la pelea, en subir o bajar, y que el otro gallo esté muerto, y eso es lo que buscan, más no les interesa, y eso hay mucho, entonces tú vas al coliseo, tú Víctor, que eres de otro lado y vienes, vas al coliseo, ves eso, sí está sucediendo, pero no en todos los corrales, yo hablé con Humberto, Humberto, ¿cuál? ¿Morales Bermúdez? Sí, Humberto, digo, yo tengo uno de ingleses, que pesan 5 libras, que lo tengo con ellos ya, ese es criador, por ejemplo, de ingleses, o sea, ese tiene esas líneas, tiene esas líneas, y yo las calo, y tiene una casta, y tiene con ellas, o sea, es verdad, toda la vida, y él puede decir, que llegaron de hace 300, tiene el imagen, todo, y eso, algo que yo admiro de ustedes, que ustedes son tan orgullosos de sus líneas, de los pedigris, claro, si tú vieras como los trabajamos, además los llevamos, yo te, me gustaría enseñarte en algún momento, los pedigris de nosotros, se remontan a los gallos, desde hace 45 años, que hemos criado con mi papá, o sea, nosotros nunca hemos cambiado nuestros animales, sino adicionamos lo que vamos necesitando, y con sanguinidad, seguimos manteniendo lo que tenemos, eso no, así, esa es la escuela que tenemos acá, pues. ¿Te han corrido gallos o no? Sí, al que no, el que no le ha corrido un gallo, es porque no cría gallos, ¿no? Porque yo creo que a cualquiera se le corre un gallo, pero te digo, en los últimos 15 años, se nos ha corrido uno, entonces, uno, ¿ya? Entonces, ese es el cuidado que tenemos también, porque acá hay el descuidado, pero también hay las personas que tienen cuidado por esas cosas, y que les importa, y que a veces prefieren sacrificar lo bueno por tener raza, y es el caso, nosotros preferimos no tener un gallo tan bueno, si me das a escoger un gallo bueno, ganador, que 50 veces va a matar, pero no tiene fondo, yo prefiero el de fondo, porque sé que del fondo puedo trabajar un gallo ganador, pero del otro, no voy a llegar a nada en el tiempo, voy a llegar a un gallo conmigo, a mí me da mucha pena, yo me enteré de la, que habían enviado gallos, después de seis meses que habían enviado gallos, y yo estoy del anís de los gallos, porque se lo tuvieron muy guardadito, y, y ha sido una mala, es como yo, y ha llegado allá, no representa al gallo peruano, yo te lo digo, o sea, a mí me da vergüenza, que pongan allá, y que hablen del gallo peruano así, habiendo llevado esos gallos mediocres, que les han vendido, que los han estafado, entonces, esa es la verdad de la cojoza, ahora que me voten, me peguen, se explotó, yo las cosas las digo como son hermano, esa sinvergüenza, ha hecho que en México, crean que el gallo peruano, es una porquería, ha hecho que crean en Filipinas, que el gallo peruano es una porquería, cuando lo único que han hecho, es reclutar gallos de colores, para mandar y punto, entonces eso me parece a mí, eso no, eso ni pinta al criador peruano, ni pinta al gallo peruano, yo me rehúso a eso, de ninguna manera, no lo acepto, no lo acepto, y pásaselo a quien quieras, no lo acepto, yo no como ese plato, ni frío ni caliente, yo quedo encantado aquí con la gente, espero que no ofendiera a nadie ahora, no creo por eso, por el contrario, te agradecemos que hayas venido, la pasión que ustedes tienen, por sus líneas, los linajes de gallos, es algo que no tenemos en México, en México, yo tengo amigos que tienen 40, 50 tríos de 40, 50 gritos, y así hay muchos mexicanos, que compran, o sea que tienen, literalmente de 40, 50 criadores, pero de verdad, claro, así es pues, pero eso es un poco que me vi, y aquí es algo que yo los admiro a ustedes, de esa parte, que no soy apasionado, al tipo de gallo, para mí es un orgullo, por ejemplo, poderte decir que, el gallo que te doy, o la gallina que te doy, tiene en mis manos 45 años, su familia, para mí es importante, poder agarrar un papel, y escribir, hasta allá, y pegar otro papel, y escribir hasta acá, y darte un papel, que dice, durante 15 generaciones, que es tu animal, durante 18, durante 20, durante 12, durante 10, y decirte, esto es lo que te estás llevando, y si quieres saber de cada uno de ellos, ven a mi casa, para que leas los cuadernos, abras la computadora, y veas, este que hizo, quien es, cuantos hijos tuvo, ganó, perdió, todo su récord, todo lo tenemos, en cuadernos, y con el paso del tiempo, en la computadora, cuando llegó la computadora al Perú, entonces, eso para nosotros, es motivo de orgullo, para mí por lo menos, para mi papá, para mi hermano, para nosotros, que tenemos la escuela de mis padres, que es un hombre muy ordenado, hombre muy técnico, y eso para nosotros, es motivo de orgullo, el poder decirte, Víctor, este animal, es esto, esto es, sea lo que sea, este animal, es esto, este es el resultado, de este animal, se ha trabajado así, la imbrince, imbrince, con sanguinidad, tío, sobrino, mira tú el fondo, es igualito, porque es igualito el fondo, tú llegas en el fondo, prácticamente igual, entonces, eso es lo que para nosotros, es un orgullo, es ese tipo de trabajo, que me dijo, uno o dos creadores, de los miles y millones, ya que hay, ¿quién es eso? y en Estados Unidos, también, la mayoría de los gringos, no lo tiene, no lo hace, eso me he dado cuenta, yo siempre les digo acá, cuando traen un gallo, una gallina de los Estados Unidos, siempre me dicen, me ha traído, dame el pedigrí, les digo, te ha dado el señor, quién es su papá, su mamá, su abuelo, bisabuelo, qué han hecho, cuántas peleas han ganado, te juegan, ¿cuál es eso? no, te juegan los gringos, por supuesto, te juegan, nunca más te hablan, nunca, por supuesto, o sea, yo siempre, cuando vienen acá con los animales, y el pedigrí, ¿cuál es el pedigrí del gallo? no, no hay pedigrí, ningún gringo da ningún pedigrí, y fíjate, eso me ha quedado increíble, esto es lo raro, no es un orgullo darte el pedigrí, vas a pagar 2 mil dólares, 1 mil 500 dólares, por un trío, por un gallo, dos gallinas, en N, sin pedigrí, en N, y si tú compras un perro, pagas el cuádruple, porque tenga pedigrí, así es, un dogo de bordeo, lo que sea, tienes tú el pedigrí, o si compras una paloma, ah, hermano, no me voy muy lejos, mi mujer quería comprar un chihuahua, y sin pedigrí, 800 soles, con pedigrí, 2 mil 500 dólares, ahí está la diferencia, así te lo quieren cobrar, entonces es igualito, pero acá no es así, tú un pedigrí, no van a valor al pedigrí, uno le da valor al pedigrí, porque es información, que es para uno, para trabajar, y para seguir adelante, o sea, cómo tomas decisiones, si no sabes, lo que tienes, si no sabes lo que tienes, nunca vas a llegar a ningún lado, porque no sabes, qué tierra está pisando, entonces acá es importante, y para nosotros es importantísimo, el pedigrí, y de lo que traemos, también es importantísimo, el pedigrí, y de lo que traemos, para tratar de meter a la casa, tiene que ser algo, que sea de una persona, que también, hace el mismo trabajo, y que lo veamos todo el tiempo, en la cancha reflejado, para probarlo, y darle la oportunidad, de ser una sangre que ayude, para abrir la consanguinidad, y para seguir adelante, pero no es así, que buen gallo ese que jugó, dámelo, dámelo, eso es para cuando comienzas, eso es para un joven, para una persona nueva, Don Carlos va a ir a México, en febrero, también va a ir su primo, John, con John, y también invitado, me gustaría que pueda, y me gustaría, hacerte otra entrevista, después de que vean nuestras peleas, y que me des un comparativo, me encantaría, de que lo que ves, maravilloso me parecería, y yo creo que, voy a aprender mucho de ti, no hermano, o sea, no me digas eso, yo al contrario, yo todo el tiempo estoy aprendiendo, siempre te veo en las redes, y me da una, ya no te he visto, no, cual babosada, si hablaras babosada, no me hubiera sentado, a conversar contigo, de ninguna manera, no, al contrario, yo creo que es importantísimo, lo que haces, de las preguntas, y las entrevistas que haces, dan mucho que pensar, te dan cuenta de la realidad, de otros lados, y cuando te vi acá entrando, me dio risa, porque, hacía dos días, tres días, había estado viendo, teniendo esa entrevista, y le haces a Manolo Torres, creo, también están peleando, por los afiles, por eso te dije, por eso me dije, me quedé, una hija que hasta bugarín, ha venido, fue un gusto, Dios te bendiga, Víctor, aquí también, y te agradezco, en México, encantado Víctor, te voy a tomar la palabra, te agradezco mucho, y te agradezco,